Barack Obama llegaba el martes a Atenas, la primera parada de su último viaje oficial a Europa como presidente de Estados Unidos. Durante su estadía de dos días se reunirá con el presidente Prokopis Pavlopoulos y el primer ministro Alexis Tsipras. Después se trasladará a Berlín. Obama realiza su periplo en medio de las preocupaciones que crecen en el seno de Europa por la próxima llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Gracias.